Hoy es día de la mujer Ah claro, tiene razón, sí, sí Hoy es día, hoy es día 8 A liberar, a liberar, a liberar, a liberar, a liberar, a liberar, a liberar Pues un señor nos ha dicho que hay cosas más importantes de política por las que lluita que estamos haciendo el primo Ay, no te lo he dicho